Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Boy Bienvenidos, en este caso, al tirarlo de Black Hasta Yo creo que este es un vídeo bastante estúpido, pero sí que es cierto Que teniendo en cuenta que hay tres banners de este personaje Pues hablar un poquito sobre ellos es bastante interesante El resumen, como siempre digo siempre ¿Cómo? ¿Con qué? El resumen, como siempre digo al principio de este tipo de vídeos Es que tires Cuando te digo que no tires, no tiras Pero es que, cuando te digo que tires, tirale Tirale, porque este es un auténtico monstruo Recordad que tenéis el análisis en el canal Para que sepáis cómo equiparlo, para que sepáis sacarle el máximo potencial Y bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que este bicho, pues, se merece la fama que tiene, ¿no? Insisto en que aún tiene que aparecer su compañera de viaje Esa reina de las brujas, para que desbloquee todo su potencial Pero en cualquier caso, sigue siendo un auténtico personajazo Con lo cual, tirale Al igual que pasó con Julius, este es un personaje limited Como estáis viendo por aquí, el fondo del banner es distinto Tenemos en este caso este fondo rojo, que significa que es limited Como lo queráis llamar, festivals, a mí me da igual cómo llamarlos, la verdad A ver si nos estandarizamos un poquito Pero bueno, eso ya depende de cada uno Y recordad que este tipo de personajes Volverán a saber cuándo Yo tengo mi esperanza de que eventualmente acaben apareciendo banners Que tengan más limiteds dentro de ellos Es decir, recordad que actualmente tenemos a Julius, tenemos a Asta y tenemos a Mereoleona Julius volverá dentro de un tiempo Quién sabe cuánto, a lo mejor uno, dos meses Volveremos a tener el banner de Julius Pero la duda es ¿En algún momento tendremos dentro del mismo banner El más personajes limited? Es decir, cuando saliese Mereoleona Podríamos tener también dentro del banner A Julius, por ejemplo No sé, eso es algo que me ronda la cabeza Y que me gustaría que ocurriese Lo iremos viendo Pero de momento no es así Con lo cual, ya sabéis que este tipo de personajes Es muy importante que los saquéis Más incluso que los seasonals Teniendo en cuenta que los seasonals Van a ser bastante más sencillos de conseguir en un futuro Y sobre todo a día de hoy Recordad que podéis sacar uno de ellos totalmente gratis cada season Así que el resumen es Limited se retira ¿Cuánto? Hasta que los saques mínimo Evidentemente, este tipo de personajes son personajes que Se llevan bastante bien los dupes Así que si podéis sacar dupes muchísimo mejor Y lo más importante La carta La carta es algo que cambia muchísimo el gameplay de los personajes limited Tanto de Julius como de Blacasta Y como de Mereoleona cuando lleguen en un futuro Con lo cual es un personaje al cual le tenéis que sacar la carta ¿Qué ha pasado? En el primer banner festival En el primer banner limited Julius no hubo banner de carta Y muchísima gente tuvo que tirar Pitis y pitis y pitis Intentando sacar la carta Después de sacar el personaje Sin embargo aquí ya tenemos el banner de la carta Mi recomendación Yo lo que os voy a decir es Tirad un pitis al banner de Asta Eso es mi recomendación Con suerte os saldrá la carta tirando En el caso de que no salga la carta tirando al banner de Asta Pues ya os centráis totalmente en tirar en el banner de la carta Eso sería el resumen Lo que deberíais hacer para tirar a este banner El banner limitado Es el banner limitado Perdón El banner de pago Es al final para la gente que invierta dinero Son muchísimas gemas de pago O sea Llegar a tirar el step up entero Son 6600 gemas Y es bastante complicado sacarla ¿Para qué negarlo? O sea Tienes que estar ahorrando muchísimos meses Si vas a lo mejor A base de pases O a base de otro tipo de contenido ¿No? También recordad que con este banner Han entrado unos cuantos packs en la tienda Que ya sabéis que yo hago apología A que no metáis dinero en este tipo de juegos Pero para la gente que quiera invertir algo de dinero Pues bueno Que sepáis que han aparecido estos nuevos packs Y que el más interesante supongo que sería el de 70 dólares Que es evidentemente el más caro Los demás Pues no son especialmente llamativos Los de aquí El de aquí está bastante bien Sobre todo pues bueno Esa gemita de level 3 Que siempre viene bien Ya sabéis Elección de talento legendario Para poder pillar esta gema de level 3 de velocidad Yo no descarto pillarla Para así ya tener las 4 y olvidarme Y empezar a ahorrar gemas de pago Estamos en Taiwán Estamos en Nocel TLS Voy a tirar ¿Vale? Voy a tirar porque Estoy bastante puteado con esta cuenta Al final ya sabéis que esta cuenta nació Con la intención de utilizar personajes Que no fuese a utilizar en la otra cuenta Sin embargo Es que no puedo farmear O sea actualmente Mi nivel de farmeo Es lo más subóptimo Pero lo más subóptimo Que os podéis echar a la cara Mi intención Evidentemente va a seguir siendo Utilizar a los personajes Más malos Los peores Y de hecho Insisto Para eso está esta cuenta Pero sí que es cierto Que para farmear de forma rutinaria Sacarme algún personaje top Pues yo creo que es algo que tengo que hacer ¿No? Así que vamos a tirarle un poquito aquí Con suerte No tendré que tirar mucho El objetivo de esta cuenta Era tirar A Geldre y a Beto Pero básicamente Hay que tirar un poquito Está el evento Que me pide sumonear No puedo farmear tranquilamente Porque tardo en pasarme cada stage 40 minutos Así que Vamos a tirar Un poco En Nocel TLS Me están insultando en el chat de Twitch Pero me da igual Es lo que hay chicos Hay que tirar un poquito Y es que Voy puteado Voy puteado en esta cuenta ¿Qué se le va a hacer? Aún así Voy bastante cargado Si puedo permitirme tirar Yo que sé 3, 4, 5 multis Y tener la suerte De que me salga el personaje Y que me salga la carta Pues oye Yo paro Pero No creo que vaya a ocurrir La verdad Vamos a tirar un poquito Mínimo yo creo que medio piti Se va a llevar Vamos para allá Mucha suerte a la gente que tire Y recordad Al final Vais a tener bastantes videitos De sumons por aquí Vamos allá Let's go Let's go Let's go Let's go Espectacular Increíble Maravilloso En este vídeo Tendréis unas cuantas tiraditas Y luego tendréis Otro vídeo Con el resto de las tiraditas Si llego a tirar más Básicamente De tramposo nada Estoy tilando Porque lo necesito Estoy obligado Totalmente obligado No es que quiera la tilal Yo no que le el tilal Yo que le el Mantener esta cuenta Con personajes malos Pero es que no poder evitar Yo necesitar Chicos yo necesitar Que hacer Poder sacarle un veto Sería interesante Chino cablón Clamposo Espectacular la verdad Espectacular Nah gente Hay que tirar un poquito Insisto Yo Insisto que esta cuenta La voy a intentar mantener Lo más Lo más pocha posible Pero un poquito Hay que tirar Oye mi primer SSR ¿Para cuándo? Me parece bien Gastar la mala suerte aquí También os digo Me parece bien Tengo un pity entero Tengo más de un pity Ya sabéis que en esta cuenta Evidentemente No invierto Ni un solo euro Eh mira Finral Que no lo tenía Me alegro No he invertido Ni un solo euro En esta cuenta Ni voy a invertir Esta cuenta es totalmente ¿Qué sucede? Dime Un momento Cuenta Hola Volví Bueno otro multivacío ¿No? Dijo cuatro La madre que me parió Ya está bien ¿No? Ya está bien ¿No? Oye me parece Me parece bien Insisto Lo de gastar la mala suerte aquí Me parece bien Pero bueno Por aquí Yo creo que se va a tirar Se va a terminar el tirar o no Lo voy a dejar subido a los youtubers Con el gordo este de mierda Mirándome Espero que os haya gustado Como siempre Recomendación por supuesto Tírale todo Tírale todo Si es el resumen Sácale dupes No pero es que he tirado un multi Me ha salido paro Tírale Tírale más Tírale más Intenta sacarle dupes A este tipo de personajes Que son unos monstruos De verdad Así que Nada más Muchas gracias por ver el videito Espero que os haya servido Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao